El licor no le doy, ahora soy conchada Ok Uy no me gusta la katana mía, dibujo Está muy ligado wey Estoy recargando ¿Te sube? Si, conmigo, bajo Bajo este Vale mande, chill Ok, yo estoy bien el otro Replace acá arriba Replace, 160, mate uno 30 de guay al lote Rompe, mate Tira tan raro Tira